Y bueno chicos, hoy tenemos otro vídeo, hoy hay dos por uno Y lo que vamos a hacer en este vídeo es el reto que ha propuesto Alex Castillo de la LBL, mi gran amigo Alex Que va a ser el reto de a ver cuánto conseguimos que dure este Gaste Fafnir Girando con simplemente dos base y alternando sus lanzamientos En esta ocasión yo voy a utilizar a Arker Hercules con 13 y Eternal Y a Union Achilles con Convert y Stent Plus Así que dicho esto, vamos a ver cuánto logro hacer Y comenzamos lanzando a Fafnir con la mano y vamos allá en primer lugar con Hercules Lerif Vamos a darle a iniciar, vais a ir viendo el cronómetro, aquí no hay ni trampa ni cartón chicos Y parece que Gaste Fafnir le está robando bastante bien la energía Pero sabemos que Hercules tiene Eternal que es un driver con gran vida después de muerte Así que se puede ir un poco complicado Vamos a ver, vamos a ver Parece que Fafnir está siendo un poco más constante Sacamos a Hercules y lanzamos a Hylen Que ha robado con el estadio, vamos a ver, vamos a ver Llevamos casi 30 segundos chicos Vamos a ver qué tal lo hace Gaste Fafnir Vamos a hacerme un buen tributo a este Bey Ya sabemos por el vídeo de Osbaruto que os voy a dejar aquí arriba en la pestañita para que lo vayáis a ver que está brutal Quitamos a Aquiles otra vez con Hercules, vamos a ver qué tal Llevamos casi 45 segundos, hemos llegado a los 45 segundos Vamos a ver qué tal Parece que le cuesta un pelín más robar la energía a este Fafnir Y vamos a sacar a Hercules, vamos con Aquiles otra vez Vamos a ver qué tal He cogido a Aquiles más que nada que le puede golpear arriba por la largura que tienen sus espadas Parece que está siendo un pelín más constante y no le va nada mal Llevamos casi un minuto 10 Sacamos a Aquiles, vamos con a Hercules otra vez Parece que le va bastante bien, vamos a llegar al minuto 20 Vamos a ver qué tal, qué tal Parece que este Fafnir ya va perdiendo bastante energía Y eso que se la está robando a sus adversarios Vamos a sacar a este Hercules, llegamos con Aquiles otra vez Parece que Aquiles cuando lo lanzan le hace recuperar un pelín más de energía Así que eso es bueno para el reto Vamos a ver qué tal Vamos a llegar al minuto 40 Vamos a ver qué tal sacamos a Aquiles Vamos allá otra vez con Hercules Vamos, 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 vamos Parece que le consigue bien robar la energía Lo bueno que tiene Fafnir es que aunque se le contraigan las cabezas Sigue robando bastante bien energía Y a veces funcionan como engrane Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí va bien, ahí va bien Sacamos a Hercules Vamos con Aquiles Perfecto Parece que se recupera Vamos ya con 2 minutos 6 2 minutos casi 10 Hemos llegado a los 2 minutos 10 Parece que me va de momento bastante bien Vamos a ver qué tal, qué tal No le va mal Sacamos a Aquiles Sacamos a Hercules otra vez Parece que le está dando bien de energía Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ahí continúa Sacamos a Hercules Uy, vamos, vamos, vamos No te caigas ahora Fafnir Y 2 minutos 30 Creo que he hecho Por un fallo que he parado a Fafnir Pero bueno, me parece que he hecho un buen tiempo Y lo podría haber mejorado Pero bueno chicos, espero que os haya gustado mucho Ha sido un vídeo bastante interesante Que ha propuesto Alex de la LBL Que también os dejo por aquí su canal Para que os vayáis y os suscribáis Así que chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Como os he dicho Hoy tenemos 2 Así que lo mismo del anterior Ya sabéis Os leo en los comentarios Con el hashtag El bendiciones Y recordad Siempre Lanzamiento Cine Cine